Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente y que es aún más importante para mí, es porque quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día, algo que algunos no creen que sea posible, no creen que estemos leyendo un libro por día, aún así te puedes inspirar. Y te inspires a millones de personas, que tú te conviertas en inspiración. Ese es el reto del Club de la Mente. Es un reto por mejorar la humanidad. Y de eso estábamos hablando ayer. Chicos, chicas, bienvenidos al Club de la Mente. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina siempre. Sé que muchas personas desean eso y es cómo ser más seguro de sí mismo. Todos en el mundo quisieran ser más seguros de sí mismo. Y lo subtitulé Un empujón para tu autoestima. Porque precisamente muchas personas me preguntan cómo le hacemos para ser más seguros de nosotros mismos. Me preguntan a mí cómo le haces para hablar con esa confianza y con esa seguridad. Y caminar con esa confianza y con esa seguridad. Eso te voy a enseñar hoy. Eso te voy a revelar hoy. Bueno, leyendo un libro que me gustó bastante, aunque realmente contiene muchos tips personales, lo que te voy a decir. Y al final un mensaje inspirador que acabo de ver hace unos minutos en un video de Mario Luna, que me encantó. Entonces, este libro se llama Procede con confianza. Habla un poquito de negocios. Y sin embargo, le voy a añadir mis tips personales. Y le voy a añadir al final un mensaje de Mario Luna. Un empujón para tu autoestima verdaderamente. Así que hoy, no se molesten si no leo muchos de sus comentarios. Porque estoy muy enfocado en compartirte los secretos para ser más seguro o segura de ti mismo. Comienza dejándome el hashtag ser más seguro. Hashtag ser más seguro. Si quieres aprender cómo ser más seguro de ti mismo. Y como siempre, compartir esta transmisión. Se los agradezco mucho. Tienen acceso a mis libros gratuitos. Cuando comparten esta transmisión. Ayúdenme a llevarla a más personas. Ayúdenme a convertir a más personas en extraordinarias. En increíbles. Saludos a todas las personas que están por ahí conectadas. Os, Ivette y otras personas por ahí. Muchísimas gracias. Veo que hay demasiados comentarios. Así que prepárense para aprender cómo ser más seguros de sí mismos. Voy a comenzar con una frase que vi, me encantó. Y dice, las personas no consiguen lo que quieren. Las personas no consiguen lo que necesitan. Las personas consiguen lo que creen que se merecen. Este es el primer aprendizaje de la noche. No vas a conseguir lo que tú quieres o deseas. Ni siquiera lo que necesitas. Vas a conseguir lo que crees que te mereces. Y es así como vemos personas mucho menos talentosas que nosotros logrando resultados. Porque creen que se merecen más que tú. Y entonces obtienen más resultados porque tienen más confianza para pedir lo que quieren. Necesitas aprender eso. Un saludo para toda la gente del Club de la Mente. Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y te voy a dar ocho tips para ser más seguro de ti mismo, de ti misma. Para toda la gente que no tiene mucha confianza, es muy importante dejarme el hashtag ocho tips y estar aquí conectadísimo. Muchas personas no tienen confianza, sobre todo los más jóvenes, aunque he conocido personas de 60 años que tampoco tienen confianza. No pueden ver a alguien a los ojos y pedirle lo que desean, etcétera, dentro de muchísimas otras cosas. Todos tenemos nuestros propios traumas, todos tenemos nuestros propios patrones, etcétera, etcétera. Pero hoy te voy a enseñar cómo terminar con esas tonterías y poder enfocarte en alcanzar los resultados que deseas en tu vida. Y siempre conseguirlos fascinantemente. Chicos, gracias por compartir. No sé si hoy van a compartir mucho o no, no me voy a meter yo en ese tema. Ojalá que sí, porque voy a dedicarme a darles información valiosísima. Sé que todo el mundo no logra esos resultados porque no confía en sí mismo. Hoy te voy a enseñar cómo confiar en ti mismo de una vez por todas, de una vez por todas en ti mismo o en ti misma. Ya sea que seas chico o chica, hoy te voy a enseñar cómo quitarte eso para siempre. Así que prepárate. Vamos a hablar del punto número uno al respecto de cómo ser más seguro de sí mismo. Tomar acción. Tomar mucha más acción. Primer tip de la noche. Hashtag tomar acción. La pregunta es, ¿has conocido a un estudiante perpetuo? ¿Alguien que toda la vida esté estudiando? Obviamente sí. Todos estamos aprendiendo constantemente. Pero primero aprendes y después actúas. En la vida y en los negocios, la acción vale más que el aprendizaje y el pensamiento, los dos juntos. En la vida, la acción vale más que el aprendizaje y el pensamiento combinados. Entonces, ¿qué es lo más valioso? Tomar acción. ¿Qué es lo más valioso que existe? Hacer las cosas. ¿Quieres tener más confianza en sí mismo? Primero empieza a hacer. Es lo primero que necesitas. Punto número dos. Ser valiente. Para tener muchísima más confianza en sí mismos, necesitamos ser muy valientes. ¿Por qué? Si no eres valiente para hacer las cosas, no lo vas a lograr. Y si eres valiente para hacer las cosas, puede ser que lo logres. Ese es el segundo tip. Ser valiente. Hashtag ser valiente. De verdad. Mira qué interesante. Si no eres valiente, seguro que no lo logras. Y si eres valiente, puede ser que lo logres. Entonces, ¿por cuál te vas tú? ¿Por un seguro que no lo logras o por un puede ser que lo logres? Las personas ven, pero qué tal si fallo, qué tal si no lo haces, seguro que no lo logras. Seguro. Hoy se lo dije a alguien que me preguntó, ¿cómo le hago para grabar videos como tú? No sé de qué hablar, no sé qué decir. Ahorita acabo de mandarle un mensaje y le dije, si tú no empiezas a hacer el trabajo que tienes que hacer, sencillamente tienes garantizado que nunca vas a ser capaz, que nunca vas a tener los resultados, que nunca vas a ser bueno para eso, buena para eso que quieres ser. Mientras tú sigas buscando cómo aprender a hacerlo, cómo mejorarme, cómo capacitarme y ese montón de cosas, mientras tú sigas haciendo eso, nunca vas a avanzar hacia tus metas. Nunca vas a tener más confianza. Hasta que empiezas a hacer las cosas es que empiezas a mejorar, a aprender, a desarrollarte. Puedes leer mil libros, puedes ir con cien mil maestros y hasta que tú no lo hagas, no vas a aprender absolutamente nada en tu vida. No vas a lograr absolutamente nada en tu vida. ¿Qué necesitas entonces si quieres alcanzar la grandeza, si quieres ser más seguro de ti mismo? Uno, empezar a actuar y dos, ser valiente. Punto número tres, y aquí vamos a entrar con los que más me gustan. Tomar los negocios y la vida de manera personal. Mira qué interesante este. Déjamelo como hashtag. Tomármelo personal. ¿Quieres ser increíble? ¿Quieres ser impresionante? ¿Quieres tener autoestima? ¿Quieres ser leyenda? Necesitamos tomar los negocios en la vida, las dos cosas, de manera personal. Ya estamos aprendiendo, dice David. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que te van a decir, tómalo con calma, los negocios son negocios y la vida es la vida, no te pongas cargas encima, ¿para qué presionarte? ¿Sabes qué pasa? Entonces nunca vas a soportar nada. Te estoy enseñando a tener confianza. No nada más a que nos den abracitos, ¿qué hago? ¿Por qué estoy triste? No, no, lo que tienes que hacer es decir, sí puedo, sí puedo, sí puedo. No, 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 se trata de eso. ¿Quieres tener más confianza y seguridad en ti mismo? Y estoy haciendo este video porque me preguntan, ¿cómo le haces para tener confianza? Que algunos dicen, no, no, ese es un ego muy elevado. ¿Cuál ego muy elevado? ¿Sabes quién tiene ego muy elevado? La persona que está deprimida y que no ayuda a nadie en el mundo. La persona que está triste y que no hace nada por los demás. La persona incapaz que se mantiene diciendo lo buena que es. Esa es una persona que tiene ego. ¿Sabes quién es la persona más humilde en el mundo? Quien se la pasa compartiendo con todo el mundo las cosas que son como son y les dice la verdad aunque no les gusta. Aunque no les gusta, chicos. Entonces, toma los negocios y la vida de manera personal. Mil personas nos van a decir, no debe tomarse personal. ¿Pero sabes qué? O dicen, en el juego de la vida lo más importante. ¿Y sabes algo? La vida no es un juego. La vida es un negocio serio. Déjamelo como hashtag. Si quieres inspirarte en esta noche, imprímete eso en el brazo. Pégalo por ahí en todas las paredes. Míralo todos los días y acuérdate de eso. La vida no es un juego. La vida es un negocio. Y serio. Y déjamelo como hashtag. Si quieres memorizártelo. Haz lo que tengas que hacer para aprenderte esto. ¿Qué es lo más importante? Hay muchas personas que me dicen todo el tiempo. No, es que no te tienes que presionar tanto. Es que no me estoy presionando tanto. Estoy alcanzando los resultados y no hay otra manera más que presionándome. Entonces la vida no es un juego. Es un negocio serio. Punto número cuatro o aprendizaje número cuatro en esta noche. Entiende lo que significan las cosas para ti. ¿Por qué las haces? Pero sobre todo, y póngmelo así. Hashtag excusa para ganar. Ese es el cuarto aprendizaje de la noche. Excusa para ganar. Quimo, creo que hoy es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que te la hayas pasado súper bien. Me llegó una notificación o algo por el estilo. Encuentra una excusa para ganar. Es el siguiente aprendizaje. Porque muchas personas te dicen, encuentra cuál es el significado de la vida. ¿Por qué hacer las cosas? Y es cierto, te voy a poner un ejemplo, el dinero. El dinero para algunos significa paz, para otros significa felicidad, para otros significa estar con la familia, para otros significa libertad. No importa qué signifique, ¿sí? Encuéntrale, pues, qué significa. Y después que ya le pongas el apellido, ponte a conseguirlo. Porque lo importante es ganar. De nada me sirve encontrar qué significa para mí si no tengo el resultado que quiero. La vida se trata de resultados. La vida se trata de las cosas que tenemos y las que no tenemos. Fíjate qué interesante. Las cosas que tenemos, te voy a revelar otro de los grandes descubrimientos científicos que yo hago todo el tiempo. Que son cínicos, ¿no? Pero sin embargo, así es la manera en la que yo te enseño, con la realidad. Las cosas que conseguimos en nuestra vida, los resultados, se llaman realidad. Y las cosas que no tenemos, los no resultados, se llaman imaginación. Te lo voy a repetir. Las cosas que conseguimos en nuestra vida, se llaman realidad. Y las cosas que no conseguimos, se llaman imaginación. Entonces, dejemos de estar pensando que lo que tenemos en nuestra mente se va a hacer realidad. Si nos ponemos a trabajar, puede ser que se haga realidad. Pero sí es importante ganar, chicos y chicas. ¿Quieres tener más autoestima? ¿Quieres confiar más en ti mismo? Ponte la excusa que quieras. Pero asegúrate de ganar. Porque si no ganas, para nada sirve encontrar el significado de la vida, el significado, la etimología, las palabras clave, la razón de la existencia. No sirve para nada si eso no te hace conseguir resultados en la vida. Si eso no te hace avanzar, si eso no te hace mejorar. Y te lo repito una vez más. Las cosas que conseguimos, se llaman realidad. Las cosas que no conseguimos, se llaman imaginación. ¿Cuál prefieres? Yo prefiero la realidad. Y déjamelo como hashtag en esta noche. Hashtag, yo prefiero realidad. ¿Qué más te puedo decir si quieres tener más seguridad en ti mismo? Chicos, compartamos, compartamos por favor para poder llegar a más personas. El mensaje de hoy es súper importante. Y déjamelo como hashtag si estás aprendiendo algo. Quiero que me lo comentes. Si estás aprendiendo algo en esta noche, que me lo comentes. Si a ti te gusta el club de la mente, quiero que me lo comentes. Porque si no dejo de hacerlo, obviamente no voy a dejar de hacerlo. Pero si a ti no te gusta el club de la mente, si no te inspira, quiero que me lo comentes. Por favor, ¿para qué los hago? Si no te inspiras, si no te pones a moverte después de escuchar el club de la mente. Si no ha cambiado tu vida gracias a lo que hacemos todas las noches. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué nos sentamos tú y yo a platicar las 80, 100 personas que después se convierten en mil personas todas las noches? ¿Para qué te hablo una hora si no te mueves gracias al club de la mente? Si no lo compartes con otros. Si no te conviertes en un líder de tu propia vida y de otros. Si no estás inspirando a otras personas. ¿Para qué lo hago? Es para que tú te conviertas en inspiración. No para que me dejes hashtag y comentarios y que digas, sí, sí, ra, ra, ra el club de la mente. Es para que inspires a otros. Es para que transformes a otros. Es para que dejen esas tonterías de, hay que abrazarse todos y así vamos a ser felices. Y empiecen a hacer cambios en su vida y en la del mundo entero. Y en la del mundo entero. ¿Sí, chicos? Vamos a seguir avanzando. El punto 5 o el aprendizaje número 5 de esta noche al respecto de cómo ser más seguros de sí mismos es, los negocios y la vida son un juego de números. Los negocios y la vida son un juego de números. ¿A qué me refiero con esto? Y pónmelo como hashtag. La vida es un juego de números. Hashtag la vida es un juego de números. Y te lo voy a decir por qué. Si tú intentas más veces, fallas más veces. Es cierto. Si tú intentas más veces, ganas más veces. Si tú intentas menos veces, fallas menos veces. Si tú intentas menos veces, ganas menos veces. Mira qué interesante. O sea que si lo haces más veces, puedes fallar más y ganar más. Y si lo haces menos veces, puedes fallar menos y ganar menos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres el miedo de fallar más, pero la posibilidad de ganar más? ¿O estar tranquilo, fallando menos, pero con la posibilidad de ganar menos? ¿A qué me refiero con esto? Mientras más hago, más fallo, pero más gano. Punto. Punto. No pongamos como excusa el, no, 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 tengo un método que ese sí va a funcionar sin fallar. Y eso es una excusa para la vagancia. Vagancia. Punto número seis. Y este me encanta. Realmente mi favorito. Déjamelo como hashtag y apréndetelo también en esta noche. Ayúdenme a compartir para poder llegar a más personas. Tengo muchas personas conectadas y eso me alegra. Sin embargo, veo que lo hemos compartido muy pocas veces. Mi objetivo con que compartan es que podamos inspirar a otros. Que otras personas digan, wow, qué información tan buena la que recibimos en esta noche. Punto número seis. Déjamelo como hashtag y memorízatelo. Imprímetelo en el brazo. Imprímelo en la pared donde tú quieras. Recuérdalo siempre. Hashtag la vida es así. Hashtag la vida es así. ¿A qué me refiero con eso? Anótalo. Si estás cansado. Si te duele. Si no te salen las cosas. Si estás frustrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si estás cansado. Si no te pagan lo que quieres. Si tu jefe te molesta. Si tu esposa no te trata bien. Si tus hijos no te tratan bien. Si nadie te quiere. Si todos te odian. ¿Qué hacemos? Te traigo un chocolate. Un café con leche. Unas galletas. O más bien nos ponemos a trabajar para lograrlo. O más bien nos ponemos a cambiar esa situación. ¿Quieres tener más autoestima? Entiende que la vida es así. ¿Qué pasó? Si no naciste anglosajón. Supermodelo. De dos metros de alto. ¿Qué hacemos? Esperamos a que vuelvas a nacer. Nos sentamos. A ver si el destino juega a otras cartas. ¿O qué hacemos? Eduardo dice. La seguimos con todo y traumas. Como es la máxima del club de la mente. Hazlo. Con todo y los traumas. La vida es así. Estoy cansado. No me sale. No me compran los clientes. No logro lo que quería. Tan rápido como pensaba. ¿Y qué? Así son las cosas. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a trabajar para lograrlo. Si todavía no eres millonario y quieres serlo. Tú trabajas hasta que te hagas millonario o te mueras. Si todavía no eres el, no sé, la super bailarina que quieres ser o el super cantante o el super guitarrista que quieres ser. Tú trabajas hasta que seas el guitarrista o el cantante o te mueras. Entonces, así trabajamos y queremos tener confianza en la vida. ¿Sí? Por ahí te dicen, es que hay que ser una persona calma y pacífica. Ustedes saben que yo soy una persona muy calma y muy pacífica. Con una filosofía muy oriental. Sin embargo, cuando me ponen enfrente una situación de alcanzar un éxito, de mejorar. Sé que debo abordarlo con total confianza. Y con fuerza hacia adelante. Porque si no, no se logra nada en la vida, chicos. Así que punto número 6. La vida es así. Seguimos con todo y trauma. Y trabajamos hasta que lo consigamos. No duramos. Sencillo. Sencillo. Y algunos dicen, hay que trabajar inteligentemente. Como Jorge dice. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que hay que trabajar inteligente. Sin embargo, eso no significa trabajar poco. Vamos al punto número 7. Y Terco también dice por ahí. Por supuesto que sí. Ustedes ya lo saben. Tengo un mentor que él dice, esta burra cae porque cae. No hay una crisis que aguante 18 horas de trabajo diarias. No hay crisis que aguante 18 horas de trabajo diarias. Puedo ponerme a planear algo más crudo y real. Así es. Esa es la realidad. Gerardo. Es la manera más cruda y real de que las personas necesitan. El medicamento es amargo. Pero las ventajas son dulces. Las ventajas son dulces. Punto número 7. Ten un coach, pero no le pongas la culpa encima. Ten un coach, pero no le pongas la culpa encima. Un mentor. Hay mil personas que... Te voy a decir una cosa también cruel, fuerte. Tu coach no tiene la culpa de tu mediocridad. Personas que me dicen, no, no, pero es que mi coach no me apoya. Mi mentor no me apoya. Mi maestro no es tan bueno como quisiera. ¿Y qué? Él no tiene la culpa de que no te levantes a las 5 de la mañana a trabajar. De que no te la pases todo el tiempo concentrado. Y que te vayan los viernes de fiesta. Y que te pases 3 horas deprimidos del día. Que te levantes 2 horas para prepararte. 1 hora para tus rituales. 3 horas para tus rituales. 5 horas llevas ya. Después que descanses 3 horas. Que te tomes el cafecito, el break, el almuerzo, el desayuno. La refacción, la cena. Y que terminó el día y que no hiciste nada. No, tu coach no tiene la culpa de eso. La mediocridad con la que lo haces. ¿Te das cuenta? Si queremos ser más seguros de nosotros mismos. No se trata de abrazar a nuestro niño interior. Se trata... De entender a nuestro adulto interior. De retar a nuestro adulto interior. Y déjamelo como hashtag. Apréndetelo también. ¿Quieres ser seguro? ¿Quieres alcanzar grandes cosas? No se trata de abrazar a tu niño interior. Se trata... De hostigar a tu adulto interior. Al hombre, a la mujer real que tienes adentro. Ya dejamos de ser niños. Ya dejamos de... Todos pensamos que tenemos 40 años. Tenemos 50 años. Tenemos 25 años. Tenemos 18 años. Y vamos a un lugar donde nos dicen... Acuérdate cuando tenías 4 años. ¿Qué tiene que ver cuando tenía 4 años? Si tengo 40 años, chicos. Tengo 40 años. Y sigo igual. Abrazando al niño cuando tenía 4 años. ¿Qué tiene que ver eso? Aprendamos, por favor. Ya somos grandes. Queremos tener confianza en nosotros mismos. Sepamos que ya somos grandes. No, lo que pasa es que yo no recibí cariño de mi mamá. Ok, tu mamá ya no está aquí con nosotros. O si está todavía, está contigo. Perfecto. Pero ella no va a hacer las cosas por ti. Tu mamá no se va a poner a trabajar contigo. Todos mis cursos de PNL, Flop, dice mi... Tu mamá no se va a poner a trabajar contigo. Tu mamá no te va a llevar a que vayas a trabajar todos los días. Tu mamá no te va a tener... Entonces, ¿me entiendes? Está bien que digas... Ay, no recibí cariño de mi mamá. Ok, está bien. No lo recibimos. ¿Y qué hacemos entonces? Volvemos a nacer. No podemos volver a nacer. Ay, es que tengo que renacer. ¿Renacer de qué? ¿De dónde se embarazo esto? ¿Sí? Es la vida. La vida es real. La vida real no te va a apoyar tu mamá. Tu mamá te apoyó cuando ibas a nacer. Cuando dos años, tres años, cuatro años. Sí, ahí te apoyó. Pero después de eso ya no te va a apoyar más. ¿Sí? Apoyo moral. Sí, apoyo moral, pero no va a trabajar por ti. ¿Quieres tener más seguridad en ti, miro? Ya somos grandes. Hashtag ya somos grandes. Importantísimo. Y punto número ocho. Me fascina. Después voy con el mensaje de Mario Luna que me gustó muchísimo. Me encantó ese video. Me fascina mucho el contenido de él. Hace poco que me lo presentaron y estoy conociendo un poquito. Todavía no he leído todos sus libros. Sin embargo, me fascina. Sé súper competitivo. Olvídate de... Ah, sí, hay otro que está mejor que yo. Hay otro que puede más que yo que me enseñen. Olvídate de ir a aprender con alguien que sí puede y yo no puedo. Tú conviértete en alguien súper competitivo. Yo les he dicho a los que trabajan conmigo, a mis socios, a mis empleados, a mis aprendices. Entonces, les he dicho, chicos, no se propongan algún día llegar a ser como yo. Digan, yo quiero ser como Gabriel. No, propónganse ser mejor que Gabriel. Propónganse superar a todo el que se les ponga enfrente, chicos y chicas. Lo siento mucho. Esto puede ser que no le guste a todos. Pero siempre lo he dicho. Cuando yo me paro enfrente de una audiencia o algo y hay personas que llegan para ver a otra persona, yo digo, ok, ahora mi objetivo es que ellos se olviden de esa persona y que vayan por mí ahora. No por un asunto de ego, por un asunto de competitividad. Siempre quiero ser el número uno en todo. Y eso es lo que tú debes desear si realmente quieres tener confianza en ti mismo. No se trata de empezar a olvidar aquellas cosas que nos hacen sentir inferiores. Se trata de recordar las cosas que nos hacen sentir superiores. Y no desde el punto de vista del ego, ya te lo dije. No desde el punto de vista de la soberbia, sino desde el punto de vista del talento, de lo que has hecho, de lo que eres capaz de hacer. De eso se trata, chicos. Ese es el gran secreto para tener seguridad en sí mismo. Olvídate de que alguien te dé permiso. Nadie va a venir a darte una panadita, como te lo he dicho muchas veces, y decir, ahora sí ya puedes ser millonario. Ahora sí ya puedes dejar de estar criticando y sintiéndote inferior, poniendo comentarios en Facebook para los posts de otros. Ahora sí ya puedes... No, nadie va a decir eso. Nadie va a decir eso. Eres tú el que tiene que decir, ya me doy permiso, al fin. ¿Por qué? Porque ya soy grande. Ya no voy a ir a ningún cursito donde me van a abrazar de mi niño interior. Que se abrazan a su niño interior ellos. Ponen a trabajar porque es lo que me van a dar los resultados en la vida. Ya no voy a ir al otro donde van a liberar mi mente. No me liberan nada. Van a liberar mi mente donde me van a poner a trabajar y así voy a conseguir los resultados en la vida. Quiero perder peso. Quiero ser un atleta profesional. Yendo a un lugar a que me den unas cositas ahí, no voy a ser un atleta profesional. ¿Sabes cómo eres atleta profesional? Haciendo ejercicio todos los días, chicos. Así eres, haciendo... ¿Qué dice Ángel? Me despidieron, no tengo ni para comer, estoy en la ruina. Aprende a vender, aprende a moverte, aprende a tener confianza en ti mismo para estar frente a la vida y decir, ok, ¿cómo consigo? Ya. Y sabes, qué bueno que sucede eso, porque entonces te retas a hacer nuevas cosas, Ángel. Te retas a cambiar, a confiar en ti mismo. Bueno, mensaje final de Mario Luna, chicos y chicas. Muchísimas gracias. Qué bueno que tenemos muchísima audiencia en esta noche. Sigamos compartiendo el Club de la Mente. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y te inspiro. Quiero que lleguemos al capítulo mil con un millón de personas aquí conectadas. ¿Por qué? No para que me digan lo bueno que soy. Y para mí no lo mucho que sé. Sino porque tú, las primeras personas que comenzaron en este reto, se convirtieron en inspiración para otros. Se convirtieron en líderes del mundo y de su propia vida primero que nada. Chicos, el mensaje final de Mario Luna es el siguiente. No quiero que estés convencido. Quiero que seas competente. Que seas capaz. Al mundo le sobran los tontos convencidos. Le sobran los incompetentes convencidos. Hazte bueno. Eso es lo más importante. Y si algunos me dicen, algún día seré bueno, pues regresa entonces cuando seas bueno. Si quieres lograr grandes resultados, necesitas ser bueno. Hacerte bueno. ¿Quieres aprender a confiar en ti mismo? Se trata de lo que has hecho, no de lo que vas a hacer o lo que no eres. Simplemente lo que haces todos los días. Tienes que confiar en lo que estás trabajando. No en quién eres, quién no eres, si naciste supermodelo, si naciste anglosajón, si naciste lo que sea. Eso no importa para nada. Lo único que importa es lo que estás haciendo todos los días. En eso debes tener seguridad en ti mismo. Te voy a cambiar el creer en ti, el tener confianza por disciplina. Te lo voy a cambiar hoy en día. Quiero que te olvides para siempre. Ay, es que tengo que tener más confianza en mí mismo. Ponte a trabajar y olvídate de la confianza. Porque la realidad es que no necesitas creer en ti. Solamente necesitas hacerte bueno. Bueno, millones de personas en el mundo ganan millones de dólares, tienen felicidad, tienen resultados y no confían en sí mismos. Lo único que hacen es moverse, 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 moverse. Así que lo que tienes que hacer es, primero trabaja y después cree. Cree con resultados, cree con bases. No me vengas a decir lo bueno que eres. Demuéstramelo, chicos y chicas. Mohamed Ali, por ejemplo, confiaba mucho en sí mismo, dicen algunos. Claro, confiaba mucho, pero ¿sabes qué más hacía? Entrenaba como burro, trabajaba todos los días como burro, entrenaba hasta que le dolía todo. Entonces, ¿qué pasa? Mohamed Ali no ganaba las batallas por la confianza que tenía. Ganaba las batallas porque se ponía en acción, se ponía a entrenar todos los días. ¿Qué crees? ¿Que la confianza le hacía pegar más duro? No, el entrenamiento le hacía pegar más duro. ¿Quieres confiar en ti? Entrena, 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 entrena y después confía con los resultados que estás teniendo, con lo que estás viendo realmente, no con imaginación y con sueños. No se puede confiar si cierras los ojos e imaginas que ahora eres una persona grande. No, tienes que hacerte una persona grande si quieres aprender a confiar en ti mismo. La confianza en sí mismo, entonces chicos, es solo un adorno. Si no confías en ti mismo, confía en tu trabajo. Haz tu trabajo. Chicos, chicas, esto es un episodio más del Club de la Mente. Todos los días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Por dos razones, primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo. El reto más grande de la historia, leer mil libros en mil días, transmitido todos los días a las ocho de la noche, hora de México. Aquí, para demostrar cómo. Cuando impones disciplina en tu vida, las cosas son posibles. Ayúdenme compartiendo, tienes mis libros gratis y compartes. Nos vamos a ver aquí durante muchos más capítulos y vamos a lograr muchas más cosas. Si tú te quedas, te prometo algo, que vas a transformar la manera de pensar y la manera en la que vives para siempre. No te cambio la vida en tres días, en siete días, en catorce días, en veintiún días con un método mágico. Te lo cambio estando mano a mano contigo todos los días, porque la vida no se cambia de la noche a la mañana, se cambia día a día. Un abrazo chicos y chicas, nos vemos mañana a las ocho de la noche, dejen comentarios, compartan, estamos en contacto, mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente.